Con esta barrandita no la pedimos, canciones inovibles. No sentí tanto frío aquí en la Chaki el día de hoy, por tomar tanto calentito. Pero cuando vine por primera vez aquí en la Chaki, no sé con qué familia vine, apenas pisé suelo de la Chaki, me desmayé como una palomita. Sí, cuando yo vine por primera vez, creo que estaba más delgadita, más floquita. La primera vez es así. Estaba desnutrida, creo. Luego ya. Me desmayé, bueno, me dieron pues y agüita, me curaron con ruda. Agüita y cuya, cuya. A ver, por primera vez vine como Isidoro Borges y Melquiades Borges. Ajá. Gracias, ¿dónde estarán? Y ahora sí vamos, chicos. Saluditos, por favor, saluditos. ¡Vamos con los saludos! ¡Eso! Con esta palantita nos vamos. Y vamos gozando, bailando, gozando. Arriba, arriba, arriba. Cosa que os amaitas, que baila. Con flor tineras, un rito de la cervecita. Amigo, ya no tome el pampagón. Amigo, déjate, déjate beber. Amigo, déjate, 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 déjate. Amigo, ¿por qué tienes que llorar? Si un amor ya se fue, ¿por qué no te crees? El amor que vendrá, ella sí te amará. Si un amor ya se fue, es porque no te crees. El amor que vendrá, ella sí te amará. Con mucho cariño esta canción, para mis amigos de la Saki. La Saki, mi corazón. La Saki, mi corazón. Y la mano se arriba. 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 Cosa que bosa, baila, que baila. Estamos uno y los dos. Ahora lo va a decir. ¿Quién me va a creer que estoy riendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Cómo se está riendo? ¿Qué estoy cantando? ¿Quién me va a creer? Pues, ¿qué tengo que pelear? Tengo el corazón que se llama. Tengo el corazón que se me da consortia. Pero no, 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 no sé qué sucede. ¡Qué está pasando! El hombre que amo, tiene de ser. ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va a elegir? ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Quién no me gusta tantas nada. ¿Quién te va a creer? y y y y y y y ¡Esta es Erika! Música Y seguimos bailando, seguimos bailando Ahora, y la mano se arriba El filómeno se arriba El filómeno se arriba ¡Cabasuda, cabasuda! Y en esta parrisa, en esta junta, no vemos Y en esta parrisa, en esta junta, no vemos Y en esta parrisa, en esta junta, no vemos El filómeno se arriba Y en esta parrisa, en esta junta, no vemos Y en esta parrisao, doce, Какirler entre el comienzo ¡Linda canciones inolvidables! ¡Nunca pasarán de nada! ¡Susamente lo manda Frondineña! ¡Frontineña! ¡La rica la raza y la cita! ¡Sanfalvo, Donquitas y Audios! ¡Frontineña! ¡Linda canciones inolvidables! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! Y ahora vamos a cantar todos ¡Agancando! Una cerveza voy a pedir ¡Agancando! ¡Agancando! Una cerveza voy a tomar ¡Así, así, así! ¡Hasta la cuatro voy a tomar y después te voy a estudiar! ¡Agancando! 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 Hasta la cuarta voy a cantar, y después te voy a gustar Mi tío, dámeme la puerta, dámeme, dámeme por favor Me quiero, nos pide la suerte, me quiero, nos pide tu razón Mi tío, dámeme la puerta, dámeme, dámeme por favor Me quiero, nos pide la suerte, me quiero, nos pide tu razón Cuida tu amor, mi tío, dámeme la puerta, dámeme, dámeme, dámeme por favor Me quiero, nos pide la suerte, me quiero, nos pide la suerte ¡Por arriba, sin pensar! ¡Por arriba, sin pensar en arriba! ¡Porque portileta canta! ¡Porque portileta te canta! Esta vida que yo llevo ya me pisa Esta vida que yo llevo ya me pisa Tu marido en la avenida, tu amor que te descanso Tu marido en la avenida, tu amor que te descanso Tu amor que te descanso Tu marido en la avenida, tu amor que te descanso Tu marido en la avenida, tu amor que te descanso Tu marido en la avenida, tu amor que te descanso Tu marido en la avenida, tu amor que te descanso ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mayordomo dosis en este! ¡Carroncillo es eso! ¡Somos amigos, somos amigos, somos amigos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Alecú! ¡Ruelos Hernández! ¡Nos han dividido los dos! ¡Eso! 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 ¡No faltan niños! ¡No faltan niños! ¡Tan en general! ¡Con quien te goza! ¡Así! 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 ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ahora sí! 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 ¡Gracias! 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 José y el ministro ¡Gracias! Si tiene el viento de guerrillas ¡Gracias! 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 Fue a suerte ¡Gracias! El tronco que goza, otra que goza, el tronco, el tronco. Chao, chao, ya me morí, chao, ya me acabó. Si no quiero volver, de todo mi año volveré. Chao, chao, ya me morí, chao, ya me acabó. Si no quiero volver, de todo mi año volveré. Gracias. Gracias. El camino siente para todos. Gracias. Gracias. Chao, chao, ya me voy a ir. Gracias a los chacos y con los dos. Agüita, para todos. Gracias, gracias por el camino. Si no vamos, si no vamos, si no vamos, si no vamos. Gracias. Gracias. Ven a buscar. Y la mano hacia arriba, ey, ey. Y la mano hacia arriba, ey, ey. Y la mano hacia arriba. No vamos, no vamos, no vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!